El Jiu Jitsu brasileño crece en Veracruz y los practicantes de esta disciplina se preparan rumbo a eventos regionales y nacionales, según ha indicado Mauro Quirasco, entrenador de este arte marcial. Sí, así es, hay torneos ahorita en Puerta el 17 de septiembre. Tenemos una competencia en Coatzacoalcos y bueno, vamos a ir representando aquí al estado de Veracruz, bueno, al puerto, donde más o menos vamos como cinco o seis participantes y posteriormente se viene una fecha, 21 de septiembre, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Este grupo de deportistas trabaja en la Arena Veracruz, en grupos matutinos y vespertinos desde hace más de año y medio. El Jiu Jitsu brasileño básicamente se centra en agarre y lucha a ras de piso, es un deporte tanto que se puede ocupar en defensa personal como en competencia. En el mes de noviembre se llevará a cabo un evento de Jiu Jitsu brasileño en la Arena Veracruz. Para más deportes, Elías de los Santos. Gracias. Gracias. Gracias.